Presidente de la Federación de la República, Vladimir Vladimirovich Putin. Apoyando a los separatistas prorrusos en Ucrania, anexionando Crimea o interviniendo en Siria. Putin rechaza un mundo unipolar y planta cara a Estados Unidos y a las potencias occidentales, como si quisiera demostrar que el viejo imperio ruso renace de sus cenizas en busca de la gloria perdida tras la desaparición de la URSS. A las puertas del Tribunal Militar de Moscú, los periodistas aguardan noticias sobre el juicio del año en Rusia. En esta corte se juzga a los presuntos asesinos de este hombre, el líder opositor, Boris Nemtsov, muerto a tiros hace año y medio, cuando caminaba a medianoche por un puente que está a escasos metros de las murallas del Kremlin. En el interior de la corte, los cinco chechenos acusados del crimen se encaminan hacia la sala del tribunal. El fiscal les acusa de asesinato y tráfico de armas. Y los abogados de Nemtsov insisten en que hay que ir más allá y determinar quién fue el personaje rico y poderoso que ordenó y financió el asesinato del político opositor. Les acusan solamente de cometer el crimen por encargo. Así que cuando escuchamos las declaraciones de las fuentes oficiales diciendo que el asesinato de Nemtsov está resuelto, es mentira. El asesinato de Boris Nemtsov es el crimen político de mayor calado desde la desaparición de la URSS. Y para la oposición liberal, es una señal para todos los que se opongan al poder. Desde que llegó al Kremlin, Putin ha reprimido cualquier forma de disidencia. Ya seas político opositor, periodista independiente o activista de los derechos humanos. Novaya Gazeta es uno de los pocos periódicos independientes que hay en Rusia. Como cada año, sus redactores recuerdan el aniversario de la muerte de Anna Politkovskaya, una periodista muy crítica con el Kremlin. Politkovskaya fue acribillada junto al portal de su casa cuando estaba a punto de sacar un demoledor informe sobre los abusos de las tropas rusas en Chechenia. Dentro, el despacho donde trabajaba Politkovskaya sigue ahí, detenido en el tiempo. En su mesa y en las paredes, algunos de los reportajes sobre corrupción política, abusos de poder o violaciones de los derechos humanos que vieron la luz y le terminaron costando la vida. Sergei Sokolov trabajó mano a mano con la reportera y recuerda que, como pasó con Nemtsov, tampoco aquí se ha encontrado al autor intelectual del crimen. La señal que se lanzó a los periodistas con la muerte de Politkovskaya es la siguiente. El poder realmente da carta blanca para asesinar a los reporteros. Sí, puede meter en la cárcel a los ejecutores, pero quienes idearon el crimen lograrán evadir a la justicia. No importa el canal que sintonices, en Rusia, las grandes cadenas de televisión obedecen fielmente al poder. Es muy complicado escuchar voces críticas con el Kremlin y voces favorables a la oposición. Y eso marca a la opinión pública, porque aquí, más del 90% de la población se informa de lo que pasa en su país y en el mundo a través de la televisión. Kriotor Tolstoy presentó uno de los informativos estrella del Canal 1 durante casi 15 años. Ahora ha dado el salto a la política y pasa la mayor parte del día aquí, en la sede de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento Ruso. Tolstoy se presentó como independiente, pero apoya a Rusia Unida, el partido del presidente. Y admite sin complejos que la formación oficialista arrasó en las legislativas, porque la gente votó pensando en Vladimir Putin. Cuando la gente decidió votar por Rusia Unida, en la situación en la que nos encontramos, con la presión del exterior, en esta situación de guerra económica e informativa que han declarado contra nuestro país, por supuesto que esos ciudadanos votaron por el líder del país y por el líder moral de este partido. Vladimir Putin tiene un parlamento a sus pies, con una mayoría absoluta de Rusia Unida y tres partidos de oposición que siempre votan a favor del Kremlin en las grandes cuestiones de Estado. La oposición liberal, la más crítica con el presidente, no tiene ni un diputado. Así que tuvieron que escuchar por la tele este mensaje de Putin ante la Cámara Baja. Todos los pueblos y todos los países tienen el mismo derecho, ser fuertes. La imagen de ese líder fuerte y contundente se multiplica en muchas tiendas de Moscú. Putin es un negocio cuyo rostro aparece estampado en tazas o camisetas, de civil o con uniforme militar, o acompañando a una mascota. Su popularidad supera el 80% pese a los problemas de corrupción que sacuden al país o la grave crisis económica que vive Rusia por la caída de los precios del petróleo y las sanciones de Occidente tras la crisis de Ucrania. Putin es tan popular porque muestra la capacidad militar, el poderío militar de Rusia. Él muestra que Rusia puede actuar como una supernación, como una superpotencia militar más allá de sus fronteras. La popularidad de Putin también tiene que ver con esto, con las redes de apoyo al presidente que crecen como la espuma por todo el país. En la sede del Movimiento Nacional de Liberación, Romanzikov explica a una docena de personas en qué consiste su agrupación, a la que ya se han unido unas 190.000 personas. El objetivo principal del movimiento en términos materiales es la recuperación del territorio de la Unión Soviética. Hay que enseñar que el gran mundo unido ruso es algo más grande que Rusia. Es el territorio de la Unión Soviética. Hace poco más de un año Rusia se metió de lleno en la guerra de Siria, en este caso apoyando al presidente Bashar al-Assad. Esa intervención ha tensado como nunca antes en los últimos años la relación entre el Kremlin y las grandes potencias occidentales. Relación que venía ya bastante deteriorada desde la crisis de Ucrania y la anexión de Crimea. Las murallas de entrada al Kremlin parecen hoy infranqueables para Occidente. Donde Europa y Estados Unidos ven una política exterior agresiva y expansiva, Moscú ve una nueva realidad, un mundo que ya no es unipolar, y donde Rusia quiere que la traten de igual a igual. La civilización rusa es una civilización singular. Nunca permitirá una actitud de desigualdad, un diálogo desigual e intentos de dar lecciones a Rusia. Cualquier intento de dar lecciones a Rusia está condenado al fracaso. Tal vez solo Putin sepa hacia dónde camina Rusia, hacia dónde la lleva esta especie de llanero solitario, capaz de intentar domar los intereses de europeos y americanos en la geopolítica mundial, y de exigir una relación entre iguales, aunque el coste sea un mayor aislamiento para su país. Pero Putin sabe que no está solo, y que al menos en casa, camina acompañado por una inmensa mayoría de rusos que le siguen con fe ciega, porque ven en él al líder fuerte y decidido, al nuevo zar que trata de recuperar el viejo imperio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!